TFD Bordados con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Mis amigos, ponme atención maestro. La puerta del dinero de Rooms2Go ha llegado a un tope espectacular. Ustedes saben, si uno de los participantes hoy escoge la llave que abre la puerta de Rooms2Go, ¿tú sabes cuánto se va a ganar Nelson? ¿Tú sabes Nelson cuánto se va a ganar? ¡2.200 dólares! Lo está haciendo muy bien, le conviste a los dos a Jace, muy bien, muy bien. Hay 2.200 dólares. Yo tengo los participantes en la parte posterior. Uno de ellos puede salir hoy con 2.200 dólares. Tengo el primer participante, Abimael. Vamos a la parte posterior. Buenas noches Abimael, ¿cómo está papá? Bien. Oye Abimael, ¿tú vienes de qué pueblo? De Arecibo. De Arecibo. Abimael, de la 1 a la 20. ¿Cuál es el número que abre la puerta para que te lleves los 2.200 dólares? ¿Cuál es? La 17. Vamos a ver si es la 17. Vamos a ver la 17. De Arecibo. 2.200 de Rooms2Go. La 17 y... Próximo participante. Ada, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? De Cagay. Ada, ¿cuál es el número? Siete. Siete. Dale con la siete, Ada. Buena suerte. Dale con la siete. Ay, ay, ay. 2.200. ¿Será? Para Cagay. Para Cagay. Ay, ay, ay. No, no pudo ser gracia, mi amiga. Óyeme, en Rooms2Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses por 50 meses en compras con tu tarjeta Rooms2Go. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y los cómodos reclinables, todo lo que necesitas. Para más información, visita las tiendas, busca Rooms2Go Puerto Rico en redes sociales o accede a la tienda online en Rooms2Go.pr. Tengo a Milagro por ahí. Milagro, buenas noches. Bienvenida. Milagro, ¿usted viene de qué pueblo? De Dorado. Milagro, ¿cuál es el número? La 12. ¿La 12? Sí. Dale con la 12, buena suerte, dale con la 12. Dale con la 12. Ay, Milagro. 2.200. Ay, 2.200 dólares, gracias a Rooms2Go, Jadie. Eso es así. No, no. La 12. Voy con Banny. Buenas tardes. Buena, así mismo su nombre, Banny. Banny, Banny. Ah, ¿usted viene de qué pueblo? De San Juan. Banny, ¿cuál es el número? La 20. Dale con la 20, dale con la 20. Buena suerte, vámonos. Vámonos. Se prepara Ramona por ahí. Se prepara Ramona, vamos a ver. 2.200 para San Juan. ¿Se van o no se van? Ay, ay, ay. Del otro lado. Vamos, Banny. Ay, qué nervios. Y, y. No, no, no es la 20. Gracias, mi amor. Ramona, al micrófono. Buenas noches. Se prepara Jacob y Daisy. Ramona, bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Ramona, ¿cuál es el número? Dime rápido, ¿cuál es? La 11. Dale con la 11, dale con la 11. Viene que esto se va hoy. Ay, Dios mío. Dale con la 11. Bueno, no pudo ser. Jacob, vámonos. Buenas noches. Jacob, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Jacob, ¿cuál es el número? El 1. Dale con el 1, Jacob. Dale con el 1. Dale con el 1. Se fueron los 2.200. Vamos a ver. Regalo, mi padre. El confetti está listo. Mira la máquina ahí. Ahí, 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 ahí. Y, y, y. No. No. Voy con mi amiga Daisy. Daisy, buenas noches. Al micrófono. Daisy, llévate los 2.200. ¿Qué número es? La 19. Dale con la 19. Buena suerte la 19. Será 2.900. Ay, Daisy. Vamos a ver. No. ¿Cuál era? Era la 13. Ábrelo, Betty. Significa que mañana hay 2.400. No pudo ser. Ay, 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 ay. No pudo ser. Míralo. Mañana hay 2.400. Wow. Gracias, Betty. Y ahora yo le doy la bienvenida. Fuerte el aplauso para nuestra buena gente de Pepsi. Eso. 7-Up y Lays que llegaron aquí a Puerto Rico. Gana. Óyeme. ¿A qué sabe tu verano? A Pepsi, Lays y 7-Up. Y es que este verano tiene la oportunidad de ganar grandes premios al subir tu recibo de compra de Pepsi, Lays o 7-Up en tuveranopr.com. Están regalando más de 100,000 dólares en premios. Como una Jeep Wrangler del año hasta 5,000 en cash. Y estadías en hoteles alrededor de la isla. Participar es fácil. Mira, solo tienes que comprar un producto de cada una de las marcas Pepsi, Lays y 7-Up. Y subir una foto de tu recibo de compra a tuveranopr.com. Y de solo escuchar los premios se me hace la boca así como que, mmm, ¿verdad que sí? Ya lo sabes. Tu verano sabe a Pepsi, Lays y 7-Up. Participa ahora en tuveranopr.com. ¡Qué rico! Tu verano sabe a Pepsi. Me deja, me deja. Ave María. Y frita, qué rica sabe. Qué rico. Óyeme, yo tengo el juego nuevo de Puerto Rico Gana. Yo necesito que ahora todos ustedes en su casa llamen al 641-2178. ¡Llama, llama, llama, llama! Se pueden ganar hasta 200 dólares con nosotros. ¿En cuántos hay la nueva promoción de nuestra buena gente de Pepsi, 7-Up y Lays? Si la persona en su casa me dice cuántos productos. Puede ser de 7-Up, de Lays o Pepsi. Entre todos, ¿cuántos productos colocamos dentro? Allá, ¿cuántos hay? Oye, Alex, bien importante que mientras más recibo suban nuestros amigos a tuveranopr.com, más oportunidades tienen de ganar así de fácil. Mira, yo tengo aquí la cantidad exacta. El que me diga cuántos hay, le vamos a regalar 200 dólares. Primera llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, señora, ¿quién me habla? Miriam. ¿Quién? Miriam. Miriam. Ajá. Miriam. Ajá, dígame. Mira, Miriam, yo tengo 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Pepsi, Lays y 7-Up. Yo necesito que usted me diga cuántos productos de nuestras marcas hay aquí. Y hoy, hoy, te voy a dar un lado. Ajá. Hay menos, productor, hola, hay que ayudar. Estamos diciendo los padres hoy. Hay menos de 300 productos y más de 200. Hay menos de 300 productos. Ajá. Y más de 200 productos. ¡Qué rayos! ¿Cuántos productos hay por 200 dólares, mi amor? ¿Cuántos hay? Oh, Miriam. 285. ¿200 qué? 85. ¿285? Ajá. ¿Será? ¡No! ¡No! No hay menos de 285. Gracias por participar. Otra llamada más. Viene otra llamada más que quiero regalar con nuestra buena gente de Pepsi, Lays y 7-Up. Óyeme. Próxima llamada. Buenas noches. Hay menos de 285 y más de 200 productos. Vamos a ver. Esto se cerró ya. Esto se va ahora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Milagro. Milagro. ¿Usted nos está llamando y nos está viendo de qué pueblo? De Orocovis. De Orocovis. Qué bueno que estamos haciendo este concurso. Tenemos también participantes en vivo, pero también estamos haciendo concursos por teléfono. Porque mi amiga de Orocovis puede jugar con nosotros y ganar, que eso nos encanta. Y gracias a nuestra buena gente de Pepsi, Lays y 7-Up se va a llevar o se podría llevar 200 dólares. Mi amiga de Orocovis, hay más de 200 y menos de 285 productos por 200 dólares. ¿Cuántos hay? 255. Ay, ay, ay. ¿255? No, hay menos de 255. Gracias por participar. Mi amiga de Orocovis, una llamada más. Una llamada. Viene la próxima llamada. Lo importante es que el corillo de Pepsi y Lays y 7-Up quieren que tú goces este verano y están regalando más de 100 mil dólares en premios. ¿Escuchaste bien? 100 mil dólares en premios. Entre ellos, una Jeep Wrangler. Estadí en Cenotele, si 5 mil dólares cash. Sube tu recibo de compra a tuveranopr.com. 100 mil dólares. Lo duro. Bueno, próxima llamada. ¿Quién me habla? Buenas tardes. Oquendo. Oquendo. ¿De qué pueblo es usted? De Dorado. ¿Dorado? Sí. ¿Oquendo? Hay más de 200 productos y menos de 255 productos. Esto se rolla. Esto se va ahora. ¿Cuántos productos hay, mi amigo? ¿Cuántos? 250. 250. Ay, 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 será. 250. ¿Será? ¡No! Hay menos de 250. Próxima llamada. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. ¿Viene que se va? Ay, se van, se van los 200. Buenas noches. Hello. Hay más de 200 productos y menos de 250. Esto se cerró ya. Última llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué me habla? Wanda. Wanda, ¿y usted de qué pueblo no está habiendo? San Lorenzo. San Lorenzo. San Lorenzo. San Lorenzo. Wanda, hay más de 200 y menos de 250. ¿Cuántos productos hay aquí, mi amor? Ay, ay, ay. 240. 240. Ay, Dios mío. ¿Será? 240. ¿2 qué? 240. ¿Qué dijo? 240. ¿2 qué? 240. 240. ¿Se entiende qué dijo Wanda? ¿Cuánto, cuánto dijo, cuánto dijo? Dijo 240 a la una. 240 a las dos. Y 240. 213. No pudo ser, pero esta semana vuelvo, vuelvo con nuestra buena gente de Pepsi, Lace y Severo. ¿Quién se lleva el dinero? Alguien en Puerto Rico. Puerto Rico, miren, de parte de nuestro producto se va a llevar ese dinero para bendecirlos a todos. Yo voy una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. ¡Sigue el party de madre! ¡Puerto Rico gana!